Vos sabés que el baila siempre es una incógnita, ¿no? O sea, no sé, no sabría decirte. Por el momento estamos cerrando el tercer ciclo de Yo me llamo, la tercera temporada. Y lo del baila creo que es un haz bajo la manga que siempre tiene el canal guardado. Puede saltar el mes que viene o el año que viene, no lo sabemos.